Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras. Bueno, en este caso más que aventuras y desventuras va a ser un momentillo que os voy a hacer una pequeña guía básica para novatos, ¿vale? Bueno, me lo habéis pedido, bueno, para novatos, para los que empezáis en el juego, ¿no? Es que es complicado, ¿no? Pero bueno, puedo explicar, de todas maneras, preguntarme, hacerme preguntas, de todas maneras voy a mirar un segundo. Vale, eso, que estaba buscando porque el nombre, bueno, Aokiji, o como se pronuncie, ¿vale? Bienvenido al canal, gracias por tus comentarios y bueno, quería, es que bueno, me lo habéis pedido más gente, pero tú por ejemplo me has dicho que eso, que recién comenzaste a ahogar a Grindown hace cuatro días, que ya eres nivel 45, y bueno, me has preguntado que si puedo hacer un vídeo de cómo conseguir ítel legendario, cómo meter los puntos a las maestrías, cosas de novatos, XD, lo necesito, tiene buenos vídeos, bueno, muchas gracias. Ya te he dado las gracias, de todas maneras te he explicado lo de los legendarios, lo de los legendarios para que lo sepáis todo. Hasta nivel 50, un momentillo, porque espero no equivocarme, quiero comprobar una cosa, un momento. Vale, ahora os digo lo de los legendarios, lo que quería decir, lo voy a decir exactamente, hay un nuevo foro de Grindown en español, ¿vale? Que bueno, ya me lo pidió el amigo Chronicus, el Titus Chronicus, que la verdad que bastante bien, traduce un montón de cosas, hace guías muy buenas, y tiene una guía para novatos muy buena. Te recomiendo a ti, a todos los que veáis este vídeo y que quieran saber más del juego, que se pasen por ahí, está construyendo, además está en continua evolución esa guía, y la verdad que el Titus Chronicus, o Shonic Cruz, o como se pronuncie, se lo curra un montón, y de verdad que ahí hace muy buenas guías. Y bueno, hubo un problema con el foro anterior y hemos perdido muchas guías, yo tenía muchas guías, subía de personajes y tal, y él y mucha más gente, el amigo Mirce, el amigo Klauseffi, el amigo Jotamen, el amigo Salva, bueno, un montón de gente, no voy a decir más nombres, porque me lío y se me olvida mucho y no quiero, pero en ese foro, de verdad, pasaros, voy a poner el link ahora aquí en la descripción del vídeo, voy a poner tanto el link del foro, para que podáis ver desde allí y acceder al foro y ver las cosas, voy a poner también los links a las cosas más importantes, a la Green Calc, que es la calculadora de habilidades, para que podáis haceros una buena idea de cómo puede ir vuestro personaje, y también la base de objetos del juego, aunque está en inglés, la Green Calc sí está en español, pero aunque la no está, bueno, la Green Calc ahora os lo diré, aunque ya lo enseñé en otros vídeos anteriores, lo podéis ver, que se puede poner en español, y nada, simplemente deciros eso, que se paséis por el foro, registraros si queréis, pero bueno, allí tenéis, ya os digo, bastantes guías y bueno, estamos, hemos empezado hace poco con ese foro nuevo, o sea que de momento no hay mucho contenido, pero ya hay guías antiguas que se han podido rescatar algunas cosas, y bueno, que no me quiero alargar mucho más, pero pasaros por allí, es greendownes.net, barra foro, pero bueno, ya ahora pongo el enlace, y lo que quería decir, para que os hagáis una idea, eso es lo que decía, se llama guía para dummies, vale, un momento, lo estoy mirando aquí, pondré el enlace también directo a la guía, guía, Greendown para dummies, guía básica, vale, lo ha puesto así el amigo crónico, y la verdad que está muy bien, aquí os explica, os explica de todo, qué personaje haceros, bueno, qué tipo de personaje, los atributos, aquí os explican todo, mi personaje, cómo puede hacer más daño, los tipos de objetos, dónde es más fácil conseguir según qué tipo de objetos, aunque la mayoría pueden caer en todos lados, vale, pero hay algunos que los dan a algunos sitios concretos, los legendarios, como te dije, y bueno, lo digo para todo el mundo, caen a partir del nivel 50, así que a partir del nivel 50 tenéis probabilidad de que os caigan, un poquito antes ya os pueden caer, porque si vais viendo, los que estéis jugando, normalmente caen objetos de algunos niveles por encima tuyo, y bueno, a lo mejor siendo nivel 45, 47, 48, te puede caer un legendario, ahí lo dejo para que lo sepáis, vale, pero bueno, eso es lo básico, y bueno, para enseñaroslo así por encima, os lo explico, ah bueno, me he metido en el menú, voy a salir un momento, perdón, que me he liado yo solo, salir al menú, no al escritorio, para que os hagáis una idea, aquí bueno, lo típico, las dificultades, al principio solo podréis elegir normal o veterano, vale, normal es, bueno, lo más fácil, para los que no hay jugado nunca RPGs y tal, pues sí, podéis jugarlo, pero yo os recomiendo a todo el mundo que lo intentéis en veterano, ¿por qué? porque, a ver, añade un poco más de dificultad, sobre todo porque te salen más campeones, que son un tipo de enemigos especiales, y ese tipo de enemigos, pues ahí lo podéis, sueltan más un loot especial, objetos especiales, tienen más probabilidades de que os sacan objetos especiales, y entonces os vais a equipar mejor y vais a subir más experiencia, porque esos enemigos dan más experiencia que los normales, y al matar más, pues van a dar más experiencia, entonces yo os recomiendo que juguéis en veterano, que en cualquier momento, mientras que estéis haciendo las misiones, si os lo veis muy difícil, podéis volver a normal, en cualquier momento, pero yo os recomiendo a todos que empecéis en veterano, y si veis que es muy difícil, lo vais a normal, si veis que no podéis con el reto, pero vamos, que no es tan complicado, entonces, una vez ya en veterano, cuando se paséis luego totalmente en veterano, podréis desbloquear épico y después legendario, que es la máxima dificultad, tenéis que matar al jefe final, bueno, uno de los jefe finales, para poder desbloquear las siguientes dificultades, al logo reano, por decirlo de alguna manera, o así se llama, el logo rea, o diarrea, como yo le digo, y nada, eso, después podéis elegir, bueno, en principiante solo se podía elegir la campaña principal, esto todavía no está traducido, porque no han liberado los textos, la gente de Crate, así que hasta que no lo hagan, no podrán traducirlo, el amigo, el de Time, Closef y tal, y cuando lo traduzcan, pues ya, porque si se des cuenta, cuando meto aquí modo supervivencia, pues sale aquí Tarnofon y tal, este modo es el modo nuevo, que yo todavía no lo he probado, y lo quiero probar, donde son oleadas de monstruos, que tenemos que ir matando, y cada vez son más difíciles, y cada 10 oleadas nos da elegir, si continuar, o sea, cuando hagamos las primeras 10 oleadas de monstruos, se pararía, hay una pausa, y te da elegir a continuar, o quedarte con la recompensa, si optas por continuar, pues te arriesgan a perder la recompensa que ya tenía, no la vas a perder toda, es obvio, pero perdería una gran parte de esa recompensa, entonces, cada 10 niveles, te da opción a continuar, o pararte, y bueno, eso será así en un principio, bueno, es así en un principio, yo todavía no lo he probado, quiero probar y hacer un vídeo, pero ya lo voy a ver más adelante, aquí solo voy a hacer la guía de momento, y esto, bueno, esto es lo típico, un jugador, unirse a partida a un multijugador, o crearla tú, y lo que he dicho ya, bueno, las opciones, que esto es lo típico, que si la persistencia de los cuerpos, que no sé por qué lo tengo al mínimo, esto es en segundo plano, sí, tal, los controles, tal, esto sí, esto es lo típico y lógico, y, ¿qué iba a decir?, ¿qué iba a decir?, pues, eso, una vez que empezamos, es simplemente por la campaña principal, comenzaríamos, apareciéramos en el pueblo, y os voy a explicar rápidamente así por encima, que tampoco tiene mucho más que explicar, pero bueno, el personaje es muy sencillo, tiene, bueno, tiene dos barras aquí, que se cambian con la Y, o dándole aquí, también lo podemos cambiar, aquí en el simbolito este, y en esta barra, pues, tú puedes asignar, dando clic derecho, las habilidades que tengas desbloqueadas, las puedes asignar, según ya a tu gusto, las puedes ir asignando por ahí, luego, igual aquí, clic izquierdo del ratón y clic derecho, pues, hacemos clic derecho encima de él y elegimos la habilidad que queremos, o en el clic derecho igual, hacemos clic en la habilidad, y podemos elegir una habilidad y pondríamos una habilidad, luego lo típico, esto es una cosa que le pasa a mucha gente, lo digo para que se pueda desactivar o no, esto es para mostrar el botín, como veis, aquí, si lo apagamos, no se muestra nada de lo que haya en el suelo, aquí muestra todo lo que haya en el suelo, comunes para adelante, mágicos para adelante, de raros para adelante, de épicos para adelante, o de legendarios para adelante, y eso según vuestro gusto, al principio os recomiendo que os lo enseñe todo, porque vayáis cogiendo todos los objetos, pero cuando ya tengáis muchos niveles y nos interesan a lo mejor los amarillos, o los comunes, como por ejemplo me pasa a mí, pues lo dejáis a partir de raros, y solo vais a ver los raros caer en el suelo, y aquí en el lado contrario está lo que es la brújula, que se puede poner un poco más grande, ninguna, o así más pequeñita, el mapa, pues igual, tiene aquí un zoom, que tiene el mapa normal, y el mapa local, que es el mapa del mundo, que según vayáis descubriendo portales por el mundo, pues lo iréis, se irá ampliando para ustedes, ¿vale? Y el mapa del mundo, que bueno, podéis hacer zoom y agrandarlo más, o hacerlo más pequeño, que aquí, bueno, pues explica del jugador, donde hay misiones, tal, esto ya, esto es sencillo, ¿vale? Y luego, ¿qué más os quería enseñar? Bueno, pues eso, por aquí está todo, está lo que es la ventaja de facción, que también se da con la J, que las facciones son, pues tanto las que están en roja son nuestros enemigos, y en verde nuestros amigos, que las vamos a ir subiendo, y bueno, los enemigos, entre más las subamos, pues te van dando apariciones extras de ese tipo de enemigos, apariciones adicionales de héroes, aparecen más héroes de ese tipo de enemigos, o si conseguimos ser némesis, los némesis son unos enemigos especiales, que luego aparecen por el mapa, en ciertos puntos, en la zona de ese tipo de enemigos, es más fácil que aparezcan, bueno, es más, solo aparecen en esas zonas, y esos enemigos, pues tienen unos baules especiales, que si los derrotamos, podemos abrir esos baules, y tienen más probabilidad de que nos den legendario y mejor loot, ¿vale? Y al contrario, los kim, cuando son, he dicho los kim, cuando son las facciones que nos ayudan, las podemos llevar hasta venerados, digamos que en Amigable nos hacen un descuento, al usar los vendedores de esa facción, si lo subimos a respetado, esto cumpliendo misiones con ellos, y ayudándolos en ciertas cosas, y de cierta manera, pues vamos mejorando la reputación con esas facciones, y nos van dando, pues por ejemplo, descuentos de facción sube, nos da nuevas misiones, nos da acceso al tablón de anuncios, que son unas misiones, contratos, que podemos ir haciendo por el mundo, y nos dan, pues, armas de facción, armaduras de facción, y diseños de facción. En honorado ya, pues nos dan potenciadores, nos dan una nueva misión, y más cosas, y en venerado, que es lo máximo, un descuento de excepción más grande, potenciadores raros, y bueno, armas épicas de facción, armaduras épicas de facción, y autorizaciones de facción. ¿Qué es esto? Pues lo digo rápidamente, mira, por ejemplo, la facción de Cruces del Diablo, que es donde estamos ahora, si vamos a este, que es su vendedor, pues, al principio solo nos podemos comprar esto, la solución de sangre de slit, y aceite de caprazón, y vamos desbloqueando, en respetado desbloquearíamos todo esto, que son armas especiales, y equipo especial, y algunas recetas, que solo se pueden conseguir con ellos, y algunos diseños y tal. En honorado, pues ya tenemos potenciadores, que son para ponerlos en los anillos y amuletos, por ejemplo, y nos dan cosas especiales, tenemos algunas insignias y tal también, o anillos especiales, y algunas recetas, y esto ya, que es un decreto de Cruces del Diablo, que es lo que hace que la reputación incrementada con Cruces del Diablo aumentaría un 50%, entonces sería más fácil llegar a venerado una vez llegado aquí. Y una vez que somos venerados, tenemos esta autorización de Cruces del Diablo, que esta no es intercambiable, esta nos sirve para otros personajes. Cuando creemos un personaje nuevo, le podemos dar esta autorización, y van a subir mucho más rápido, digamos que para cuando hacemos personajes nuevos, que sea más rápida la cosa, ¿vale? Y bueno, aquí como podéis ver, pues objetos que también sale una X porque no tengo la constitución necesaria, pero bueno, o algún requisito que requiere, y yo no lo tengo. Pero eso, nos dan también nuevos para aplicar los anillos y amuletos, cada tipo hay algunos para anillos y amuletos, otro para la ropa, para la armadura, otro para las armas, eso ya es cuestión, cada facción te da una cosa diferente, ¿vale? Pero bueno, ahí lo he explicado lo más rápido, ¿no? Y luego tenemos estos potenciadores, que también se ponen, por ejemplo, se ponen la armadura, que dan resistencia a todas las perforaciones, o esta da resistencia al veneno y ácido de revitalidad. Entonces, según nuestra resistencia, que ahora explicaré muy rápido, pues cuando cogemos de una cosa, con estas cosas las podemos mejorar, ¿vale? Y luego, pues lo típico, aquí están los atributos, que ya os he dicho, en la guía del TikTok crónico está muy bien explicado, pero bueno, ya sin rápido os digo, está la constitución, astucia, espíritu, vida, energía, lo típico, nuestra capacidad ofensiva, que es el daño que podemos hacer, y la defensiva es el daño que podemos repeler, ¿vale? De otra manera, siempre poniendo el ratón encima de todo, te lo explica muy bien también el juego, ¿eh? Porque además se lo han currado muy bien en la traducción nuestros amigos, y está muy bien explicado el daño por segundo, la armadura, que nos explica lo que hace, ¿no? En cuanto mayor sea tu valor de armadura, menor será el daño que recibirás por ataque físico, y como podéis ver, pues tenemos la probabilidad de que la absorción de la armadura, por distintas piezas, ¿no? En la cabeza, en los hombros, en el pecho, en los brazos, en las piernas y en los pies. Aquí está todo el equipo que tú tienes, y tal. Podemos cambiar a un segundo tipo de arma, si queréis, con esta tecla, o con la tecla rápida que no recuerdo ahora mismo, creo que era la Z, lo tendría que mirar. ¿La Z era? No. No le dije, perdona, no he dicho nada, no era la Z, pero bueno, es cuestión mirar, lo podéis mirar también en el teclado, si no, ahora os lo digo yo, pero bueno. Daño por golpe, aquí, bueno, tenemos tres pestañas para ver, pues, los tipos de daños del personaje que tiene, daños físicos, daños mágicos, el frío, el fuego, según vuestro personaje o tipo de personaje, pues tendrá potenciar unos daños más que otros, y bonificaciones de mascotas que también vienen aquí, ¿vale? En esta pestaña, en la segunda. Que si lleváis mascotas, pues las podéis potenciar. Y luego está en la tercera pestaña lo que es la defensa y tal, el contraataque, las estadísticas del personaje, ¿no? El nivel medio de objetos, el tiempo transcurrido con ese personaje, los monstruos abatidos, tatataje, fieros asesinados, el daño que has infligido, recibido, las muertes, y el personaje más potente que has matado, ¿vale? Entonces, pues nada, ¿cómo se consiguen todos esos potenciadores? Pues, según con el equipo, como podéis ver, nos dan daño de K, un tipo de daño, nos potencian diferentes habilidades, por ejemplo, este nos da más uno a todas las habilidades del ocultista, a partir de daño, tres a azufre y a tres a golpe explosivo, ¿qué eso cómo es? Pues como podemos ver, con la S se abre nuestra pestaña del personaje, ¿vale? Con la S, o dándole aquí a la ventana de habilidades, que te lo dice claramente, y la del personaje, que es con la C, o dándole aquí, la podemos abrir y cerrar. Con la S abrimos esta, que bueno, y según las habilidades que ustedes elegáis, cuando empezáis con un personaje nuevo, ¿vale? No tenéis ninguna, nada, no sois nada. Entonces, cuando subís el primer nivel, os va a elegir una clase de todas las disponibles en el juego, que ahora os lo digo, en la Green Cal, podéis haceros una idea de todo lo que viene, de las clases disponibles y de las habilidades que tienen. Entonces, elegís la primera que queráis, yo elegí Demoledor en su momento, y a nivel 10, creo que podéis elegir ya otra, que yo he elegido Ocultista en su momento. Y es muy sencillo, pues, para asignar puntos, tenéis que ir dando puntos aquí, pues imaginaos, pues subes de nivel y te has dado tres puntos, ¿vale? Pues te dan tres puntos, pues le damos aquí, y asignaríamos un punto a esta barra, que la tendríamos que llevar hasta el máximo, digamos. Cuando le damos a un punto, se desblocarían estas tres habilidades. Y estas tres habilidades, en la guía del amigo Chronicus viene muy bien explicado, porque hay habilidades normales, pasivas, que yo también lo he explicado en un vídeo anterior, pero por si no lo habéis visto o no lo queréis ver, pues os lo digo aquí muy rápido, pero en aquel vídeo lo explico un poco mejor, pues tenemos lo que son las pasivas, los potenciadores, que potencian algunas habilidades, algunas son pasivas, otras son activas, entonces, es sencillo, le damos un punto aquí, y tendríamos para dar punto a alguna habilidad. O sea, si llegamos a cinco en esta barra de la habilidad, pues podemos desbloquear estas de aquí. Llegando a diez desbloqueamos todo esto, y bueno, llegando a cincuenta ya lo desbloquearíamos todo. En la otra habilidad, pues igual, en uno desbloquearíamos esto, en el diez hasta aquí, cuando demos veinte puntos desbloquearíamos todo esto, y simplemente es eso, de hacerte una idea con tu personaje y hacerlo así. Y luego tenemos la devoción, que la devoción es un sistema que por el mundo hay unos santuarios, ¿vale?, que los vamos a ir desbloqueando de diferentes maneras, unas luchando y otras pues dándole unos tipos de materiales que nos piden. Perdón, y cuando tenemos esos puntos, cuando desbloqueamos los santos de devoción, nos van dando puntos de devoción que se llaman, y esos puntos nosotros los podemos ir asignando aquí, empezamos en esta encrucijada de camino, que también lo he explicado en el otro vídeo, pero bueno, lo digo aquí rápido, porque lo quería hacer sin más rápido, pero ya que me lo habéis pedido, pues a partir de aquí es simplemente, pues le damos un punto aquí, cuando tengamos otro punto de devoción, pues se nos van a ir desbloqueando diferentes constelaciones, que lo expliqué en el otro vídeo y se va a ver mejor, porque se van desbloqueando diferentes constelaciones, y simplemente ir asignando puntos según nuestros gustos, o necesidades, o tipo de daño que queremos hacer, o tipo de defensa que queremos. Tenemos que, en este juego, tenemos que tener muy claro que tenemos que potenciar tanto el ataque como la defensa, porque solo con ataque o solo con defensa no hacemos nada, ¿vale? Y simplemente es esto, esto, así rápidamente, para que os hagáis una idea, bueno, aquí tenéis el reloj, que lo podéis dejar, bueno, no se ve, si ponéis el ratón, gente que no lo sabe también, pues se ve la hora, y si le damos click se queda fija, y si le volvemos a dar click se quita, y solo se aparece poniendo el ratón encima. Esto es, bueno, el nivel del personaje, 85, la energía que tenemos, la vida que tenemos, y es que no queda nada más, aquí eso, la W para cambiar de armas, que es lo que dije antes, que si llevamos dos armas equipadas en el inventario, en la C, perdón, si tenemos otro tipo de arma, yo por ejemplo podría poner un arma de dos manos, en vez de dos de una mano, y la llevaría aquí, y estando, pues, dándole, según el tipo de enemigo, pues nos interesa al menos un tipo de arma más que otra, pues con la W cambias rápido de una arma a otra, y te puedes seguir enfrentando rápido a ese tipo de enemigo. El portal, que se abre con la L, o dándole aquí, que lo que abre es un portal, que te permite teletransportarte a cualquiera de los que ya tengas desbloqueado, o el que está aquí primero, que también está, que simplemente viniendo aquí, también se te abre este mapa, y puedes ir a donde quieras. Y poco más, es que no queda más nada que decir, los vendedores que están por aquí en todos lados, esto ya es lo básico. De todas maneras, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, de verdad, preguntádmelo en los comentarios o donde sea, me lo decís, y yo intentaré resolver esa duda, ¿vale? Así que nada, espero que os sea útil, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente.